bienvenidos mi gente te entrega más de mi canal de youtube lo que hay tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se olvide a su comentario debajo de la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de hoy le voy a estar hablando sobre roche rd y unas de las canciones aún estando detenido de las más esperadas en realidad ustedes saben que roche vuelve lo repito como siempre lo he dicho creó un imperio en torno a él que lo dijo bastante veces el movimiento gira en torno a mí no el movimiento urbano internacional pero si la el movimiento local que es el movimiento de aquí de república dominicana que simplemente se por varios artistas que están que tampoco pegando las canciones que están en la pan para ahora mismo y roche en realidad es el cabecilla aparte del alfa porque se le guarda su respeto ya que es el que está representando mundialmente el de embolo está llevando a nivel mundial bendiciones para el alfa con gogo tan demasiado prendido y demasiado pegado en tiktok tiktok ha sido una de las plataformas que ha salvado el movimiento y la música ya y ha traído ha recordado canciones que ya están en decadencia tienen cinco o diez años y vuelven y se pegan a través de la plataforma de tiktok entonces ustedes saben que roche está pasando por una situación el cual no se puede alegrar nadie 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 yo no me alegraría de una situación de la cual está pasando que ni a su peor enemigo se lo deseen porque ahí dentro nadie está bien por más rico multimillonario que sea nadie está bien es que eso es privado de tu libertad tú puedes salvar tú tienes varios privilegios ahí que otros reos no lo pueden tener pero como quiera sigue siendo privado de tu libertad por más que tenga y por menos que tenga como quiera que sea eres igual hay nadie se puede comparar porque todos están en la misma selva de cemento y autodesa de mente pero ojalá y que roche y lance un disco ahí ahí adentro estando dentro ya que él tiene comunicación con sus manejadores y su equipo equipo de trabajo y de ahí él puede decir lanza en este disco porque la suerte también es que roche hizo todo el tiempo se ha planificado en el sentido de que él tiene muchas canciones y muchos discos hechos y ya que nada más están ready para dar el botón de público que lo vea todo el mundo entonces yo creo que él está planeando eso pero todo a su momento ya que ahora mismo si él hace un disco puede que se pegue sí pero todo el mundo le está cayendo encima a él tiene que esperar que se calme la marea cuando él venga de allá para acá ahí si él va va a pegar y yo le aseguro usted de que cuando roche rd salga libre será un boom la canción de la carrera delta súper bonita imagínense cuando él salga va y está súper bien no estoy diciendo que es inocente ni es culpable pero simplemente digo si sale o lo declaran inocente que salga si lo declaran culpable que le caiga todo el peso de la ley lo he dicho bastante veces para que no malinterpreten las cosas todo el tiempo lo he dicho roche bendiciones para él y que se cuide ahí dentro porque como quiera que sea es un artista que da alegría al público es un artista que con su música puedes janguear o hacer cualquier cosa ya ustedes saben mientras de que yo voy a este contenido espero que te suscribas activa la campanita y que nosotros olvidar tu comentario debajo la cara de comentario bendiciones suscríbete suscríbete